Dentro de los buses usan incorrectamente la mascarilla o simplemente no la llevan puesta, acción altamente riesgosa que muchos aún no ven en su real dimensión. Esta mujer viaja en el bus del Metropolitano con la mascarilla en la barbilla y su careta facial de adorno en la cabeza. Los demás usuarios le reclaman su acción, pero ella es indiferente. Hasta que la impotencia de un pasajero se desbordó y quiso ponerle correctamente la careta, pero la mujer respondió de manera violenta. Y por más que todos los pasajeros le insistieron en que se ponga la mascarilla, no lo hizo y tampoco quiso bajar del vehículo. Lamentablemente este no es un hecho aislado. En las estaciones del Metropolitano pudimos constatar cómo las personas manipulan peligrosamente sus mascarillas. Este hombre baja del bus e inmediatamente se baja la mascarilla y se sube la careta facial. Incluso mete su dedo a la boca. No le importa que hay más personas a su alrededor. Pero esta fue su respuesta cuando salió de la estación. Ah, mire, es por los lentes. Como llevo lentes y sudo, los lentes se me empañan y no logro ver bien. Entonces tengo que bajarme, secarme. No lo dame, por favor, porque es peligroso. Lo que está haciendo en este momento es peligroso. El uso correcto es ponerlo dentro y encima los lentes. Se empañan igualmente, pero por eso procuro hacerlo cuando estoy solo, pues, para no contar nada. Pero usted ha hecho eso cuando había más personas a su alrededor. Ah, mire, no me percaté de eso. Señorita, el uso de la mascarilla es cubriendo la nariz. Exacto. A pesar que tratamos de hacerle la invocación a esta ciudadana de polo rosado, se acomodó la mascarilla por unos segundos, pero ingresó. Ya está en el interior para abordar el metropolitano y se bajó la mascarilla otra vez dejando desprotegida su nariz. Y la lista es interminable. Siempre hay pretexto. Se intenta justificar de cualquier forma, pero la realidad es que las altas cifras de contagio de COVID-19 no mienten. Tenemos que ser más responsables. Estamos viendo cómo está la situación cada vez peor. Es responsabilidad nuestra, ¿no? No debemos pensar solo en nosotros, sino también en todos nuestros hermanos que son mayores, que son vulnerables. Se supone que hay pandemia, pero la gente igual no se cuida. Y se ve eso en todos lados. Veo en la calle a la gente sin su mascarilla. Y sí, es algo incómodo, de hecho. Según fuentes del Metropolitano, esta iracunda e irresponsable mujer no fue detenida. Si alguien la identifica, por favor escríbanos a nuestro WhatsApp 940-590-470.